Yau, continuamos con más historias y momentos que conectarán más este trip. Esto es A VER QUE FLOW, ¡COMENZAMOS! ¿Qué pasó? ¿Quién quiere cambiar tu componente de electricidad? Si pagando la electricidad es corriente, ¡que locos! ¡Vaya México! ¡Uno cero cuatro! ¡Vaya! No, 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 no. ¡Vaya México! ¡Vaya México! ¡Vaya México! ¡Vaya México! ¡Vaya México! Saliendo del storage, EQ y Jin. Este carnal es Jin, y neta tienen que saber de él. Ya conocerán más de su magia, de lo que hace y todo lo que está involucrado en el mundo del Hip Hop. ¡Cado EQ! Aquí está EQ. ¡Condido como siempre! ¡Oye la migra! ¡Ja, ja, ja! Incluso este campus se ha expuesto en miles de lugares, calles, eventos, etc. Y pues ahora sí que también ahí tienen un respeto para este compa macho. ¿Esta es mi dibujo? ¡Ah! Este yo lo hice a su niño. ¿Este es? ¡Este yo lo hice a su niño! ¡Este yo lo hice a su niño! ¡Déjamelo, grabo! ¿Te le pinchó? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! 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 Aprovechamos este corte para contarles un poco más sobre EQ y esta ilustración que forma parte de un nuevo comienzo y está en mi Black Book, Yau. EQ solía estar en Zona Cero con sus inmensos cambas para que la banda y todo tipo de turistas que pasaran, se le acercaran, le preguntaran y pues dejaran huella en sus lienzos. Ya en la charla él sacaba unos cerillos hasta darles forma de las torres gemelas y después los prendía simulando lo que todos conocemos. Y después los regalaba para sembrar un poco de conciencia. Eso sí, la banda que recibía este souvenir lo gratificaba bien machín, ¿no? Le pedían pues hasta más para llevar y pues sin bronca se hacía más. Este carnal es bien creativo y a toda madre. Toda una institución en el lenguaje visual callejero para crear conciencia. Le gusta hacer digging de imágenes existentes como para asamblearlas mentalmente. Algo así, algo tremendo, así como para cambiar todo el contexto de lo que originalmente se está mostrando, ¿saben? O síganlo para que conozcan más sobre su trabajo. Es todo un viaje. E.Q. suele andar en el metro, en las calles, en cualquier lugar exponiendo siempre su arte. Cambas con leyendas, así como I love the pop, I love the freestyle, I love the blues. Siempre dando mensajes y que la banda lo suida. Es algo bien loco, es algo que es una manera diferente de hacer arte con la letra del mundo, ¿saben? Sólo si lo hará. ¿Qué es sólo una historia? De deporte de RONZERO ART a yahoo.com Niggas feeling it to take a toko off my lessons when I speak, which is a cloud of weed smoke in my brain, making it hard to maintain, nigga, can you stand the rain? That shit is whack, not from way way back. I'm on the one and two, spinning on the wheels of steel with my man, nigga. Frequency, knocking it down, under indecency. Proposals we get, it doesn't matter. We just keep getting the cheddars. ¿Qué? ¿That's the street lingo? For the cash money click, motherfuckers. I remember when I used to videotape Ja Rule talking. When he was down with Ja Rule, with what? The cash money click, niggas. That's all I gotta say. I don't know how I did the show. I videotaped him way back when he was the cash money click. But I got mad niggas on the videotech, niggas. Don't let me fucking stop. I'll come out with the tech tech, man. What is it about me? All right, caballeros. Okay. Oh, mira, me encuentre con el chamaco. Aquí lo hice la bandera con el potteriqueño, bandera potteriqueño. Ajá. Con un chamaquito. Oh, sí. Lo me encuentre. Él trabaja con Sovite & Blanc. He says que él te va a traer el, 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 eso de plástico. El Xbox. Ah, sí. Que quería que le pintara. Quieres que le pintara el Xbox. Que le pinte un Xbox. Él va a estar esta noche. Ajá. Hablaste. ¿Tú tienes el número de él? No. Eh. Siempre busca el número. Porque es bueno para tenerlo. ¿Lo tiene Kevin o Reef? Para decirle que sí. Guatala quietos días. ¿Tú me entiendes? Ya. Que guatala quietos. Hay tiempo de Manhattan, Tacan y todo el estado. Yo, I gotta go to 48th Street. That's fine. You can just... What's the newest station to 48th? I don't know. Wherever you want to, you think it is, I'll take it. Oh, next off. Give me me off a 48th, right? And I'll walk to 50th Street, where the station is located. Another station. It's the 8th. ¿Y no te dijo que quiere que le pinten su Playstation? ¿Su Xbox? Xbox. Yo creo que tiene. Hoy parece profesional, ¿verdad? No, no sé de eso. Profesional, no, no sé. Como Amarton. Y bueno, en lo que mis compas hablan sus cosas, no me olviden. Y recuerden darle onda a la campanita, suscribirse y pues seguirme también en mis redes sociales. Este contenido es Hip Hop, 100% Hip Hop para ustedes. Y son libres para dejar su pensamiento aquí en la caja de comentarios. No olvides en suscribirte, seguirme, apoya este proyecto para ir soltando más episodios. Recuerda que esto se llama A Ver Que Flow. Ahí vamos. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Eq CUT Cut No 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 No